Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Leida Martínez y el día de hoy te traigo el unboxing del catálogo número 1 de Oriflame. Es el primero del año y bueno, pues muero por mostrarte todas las novedades que tenemos, que bueno, tenemos la línea wellness de lanzamiento con nueva imagen. Así que ahorita te voy a estar compartiendo algunas de las novedades que me pedí en mi cajita. Acompáñame, vamos a comenzar. Y bueno, como siempre, empezando con lo mejor y ahorita tenemos, como te digo, la línea wellness de lanzamiento con esta súper imagen que bueno, no cambian sus ingredientes, siguen siendo los mismos, pero pues la imagen ya viene, pues estaba modificada, ¿no? La verdad que se ve muy bonita, me gustó cómo se ve y pues ahorita te voy a compartir algunos de los beneficios que tenemos en estos súper multivitamínicos. Y bueno, primero te voy a platicar de los beneficios del omega 3, que también viene en promoción. De hecho, todos los wellness vienen en promoción. Y te cuento, bueno, que este te ayuda principalmente para bajar colesterol y triglicéridos. En lo personal, me ha ayudado muchísimo para mantener nivelados, pues, todo lo que son estos niveles de colesterol en sangre. Entonces, bueno, de verdad que te lo súper recomiendo. Yo tengo 8 años tomándolo con excelentes resultados. Y bueno, aparte de esto, te ayuda mucho con la circulación. Si tú eres de esas personas que se te duermen las manos, las piernas o alguna parte del cuerpo cuando estás mucho tiempo sentada o en alguna posición, bueno, el omega 3 también te ayuda a que todo tu sistema circulatorio se active. Te ayuda también a prevenir problemas del corazón. Te ayuda con la agilidad mental, que bueno, eso me encanta porque te sientes mucho más concentrada cuando estás tomando omega 3. Yo siempre le digo a la gente que te ayuda mucho, por ejemplo, para presentar un examen o hacer una exposición en tu trabajo. Tómate 6 a 8 omegas y yo te prometo que te vas a sentir como un superhéroe en esa presentación. Lo tengo súper comprobado. De verdad que sientes como si las palabras vinieran a tu mente súper rápido. Y tienes ese poder de concentrarte y sobre todo poner atención cuando alguien te hace una pregunta y puedes contestar de mejor manera. Así que te lo recomiendo también para los niños. Desde un año y medio también lo pueden tomar. Tenemos pues lo que es la presentación del botecito, que bueno, sí lo pueden tomar los niños. Y ellos ya pueden tragar vitaminas. También las puedes reventar y se las puedes dar en cucharada o masticarlas. Hay niños que les gusta, ¿verdad? Entonces también la pueden masticar. Y tenemos también lo que es la presentación del jarabe del omega 3 kids. Que bueno, ese pues siento que lo pueden tomar con mayor facilidad. Y les ayuda mucho a los niños a desarrollarse mejor en clase. Para que ellos tengan un mejor rendimiento. Pues ahora sí que en todo el aspecto de aprendizaje. Y bueno, pues esos son algunos de los beneficios que tenemos con el omega 3. Pero bueno, aparte son mucho más. Y bueno, ahorita lo tenemos en descuentos. A toda la línea wellness, de hecho está en descuento. Así que aprovecha la promoción porque de verdad que estos productos valen cada peso. Y por acá tenemos lo que es la malteada. Que bueno, a mí me gusta mucho la de vainilla. Porque la puedo mezclar con diferentes frutas. Inclusive le puedes poner lo que tú quieras, verduras, lo que sea. Este es como un snack más ligero. Tenemos una malteada que pues ahora sí que es un poquito más pesada. Porque tiene más proteína. Entonces bueno, si tú lo que estás buscando es sustituir la cena, por ejemplo, para bajar de peso. Pues te voy a recomendar la otra. Pero a mí me gusta mucho esta porque es más ligera. Te la puedes tomar entre comidas o en la mañana. Te ayuda pues a quitarte el antojo de azúcar. Ya sabes que de repente se nos antoja por ahí de mediodía. Pues mucho cosas dulces, panes, etc. Bueno, pues esta malteada te la puedes tomar pues para eso, ¿verdad? Para que se quite todos esos antojos. Y pues también te ayuda a perder peso de una forma natural. Porque pues dejamos de comer grasas, dulces. Por comer algo más natural como es esta malteada. Y aparte es súper nutritiva. Te ayuda, por ejemplo, para las personas que son diabéticas a mantener nivelados pues todo lo que son los niveles de azúcar en sangre durante el día. Entonces de verdad que se las súper recomiendo. Yo tengo muchos testimonios de personas que padecen de esta enfermedad y les ha ayudado bastante. Además, bueno, pues como te digo, también la puedes tomar en la cena como sustituto de la cena. Nada más que pues es más ligera. Y si tú, por ejemplo, lo que quieres es subir masa corporal porque estás muy delgada o muy delgado. Esta malteada te la tomas como un postre después de comidas. Y te va a ayudar a fortalecer tus músculos para que tengas más peso. O sea, no te va a engordar, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Simplemente te va a ayudar a hacer mayor masa corporal. O sea, me refiero al músculo. Así que bueno, pues de verdad que para todo esta malteada yo te la recomiendo para todas las edades y para toda la familia. A mí me encanta. Y esta de vainilla te digo porque la puedo complementar con cualquier fruta de mi gusto. Y pues a mí mi favorita es hacerla con fresas y ponerle un poquito de canela y le da un excelente sabor. La haces súper rápido. Y como te digo, pues es un desayuno muy completo. Por acá tengo unos básicos para higiene personal que no pueden faltar en la casa. Ahorita tenemos en contraportada lo que son los desodorantes a un súper precio para socios. Y bueno, pues también para gente que te compra, ¿verdad? Porque la verdad que vienen bastante económicos. Te los recomiendo. Este sobre todo te aguanta todo el día. Me gusta mucho. Lo pueden usar hombres y mujeres porque la verdad que tiene un aroma como muy neutral. Entonces bueno, pues este es el que a mí más me gusta. Es mi favorito. Aquí la verdad hace muchísimo calor. Ahorita sí está fresco, pero pues casi todo el año hace calor. Entonces bueno, para quien vive por aquí o que vive cerca del mal en lugares muy calientes, te recomiendo este desodorante que te aguanta todo el día. Y por acá tengo lo que es la pasta blanqueadora. Que de verdad que esta pasta, una vez que yo la probé, ya no la quiero dejar. Es buenísima. De verdad que en menos de una semana puedes ver el cambio en tus dientes con la blancura. Yo tengo varias socias y socios que se surten cada vez que esta pastita sale en promoción porque de verdad que es buenísima. Te ayuda a quitar todo tipo de manchas, dientes amarillos, lo que tú tengas. Esta pasta va a saber los resultados. Y lo mejor es que a diferencia de otras pastas blanqueadoras que yo he probado, pues no te hace sensibles los dientes. Porque yo eso es lo que he visto en otras marcas. Que te hace como que muy sensibles los dientes y no aguanta ni lo caliente y lo frío y se siente fatal. Por eso es que a mí no me gustaba usar pastas blanqueadoras. Pero esta de Oriflame de verdad que me encanta. Además es libre de triclosan, que es un bactericida que tienen casi todas las pastas del mercado. Son muy pocas las que pues son libres de este bactericida. Y bueno, ¿qué tiene esto verdad? Bueno, pues que te puede causar cáncer. Es un compuesto que a la larga con su uso constante pues te puede causar cáncer. Entonces, bueno, esta pasta está libre de ese bactericida. Y te digo que además tiene excelentes resultados de blanqueamiento. Eso sí te lo garantizo. Otros productos que siempre aprovecho para surtirme son estos cosméticos. Por acá tengo lo que es el delineador. Que este es el retráctil en color negro. No sé si se alcanza a ver. Pero tiene un negro súper mate y pigmentado. Bueno, yo tengo negocios pues de venta de productos de belleza. Y estos se me venden bastante bien. Entonces, cada vez que vienen en descuento aprovecho para surtir suficientes. Porque de verdad que vuelan. Me encanta porque son resistentes al agua. Y mucha gente busca eso. Sobre todo en lugares cálidos como aquí. Entonces, bueno, pues de verdad que esto para mí es una seguridad en ventas. Así que bueno, si tú quieres invertir en un pedido para ver qué se te vende. Este producto es súper básico. Se vende porque se vende. Y aparte se me hace súper económico el precio para la calidad. Y por acá tengo lo que es la máscara doble efecto. Que bueno, mira, déjame te la muestro. Vamos a quitarle lo que es el empaque. Esta máscara para mí es mi favorita. De verdad que de todas de Oriflame. Ninguna me ha logrado convencer más que esta. Hay una que sí me gusta mucho porque te enchina las pestañas. También lo que es la Tremendous también está muy buena. Este, te deja la pestaña súper espesa. Pero este doble efecto de verdad que no lo cambio por nada. Es para mí lo mejor de lo mejor que hay en Oriflame. Porque tiene dos efectos, como su nombre lo dice. Y ahorita te lo voy a mostrar. Ok, mira, aquí está. Lo que hace es que hay cuenta que sacas primero la tapa. Y aquí le quita como más cantidad a lo que es la brochita. Entonces con este pues te alargas más la pestaña. Pero después la cierras, dejas que seque un minuto más o menos la pestaña. Y luego abres la tapa más gruesa. Y esta pues le sale más cantidad pues de máscara, ¿verdad? Y entonces esa te engruesa la pestaña. Si te pones tres capas, ¡wow! O sea, te queda un súper pestañón. Solo recuerda dejar un minuto que se seque bien la máscara para poner la siguiente capa. Porque si no se te va a caer la pestaña. También lo que puedes hacer es poner por la parte de abajo. O sea, de atrás de la pestaña. Eso también te ayuda bastante para que la pestaña todavía sea más espesa y más larga. Así que bueno, pues de verdad que también este para mí es otra seguridad de venta. Porque de verdad que es buenísima. Esta es la máscara que yo más vendo, más promuevo. Y la verdad que yo más uso. Y por acá tengo este rellena pack del nuevo shampoo Doology. Que es para cabello maltratado. Bueno, me encantan estos rellena pack porque la verdad que te hace ahorrar los botes. Muchas veces los botes se te quedan enteritos. Y pues luego te da hasta cosa tirarlos, ¿verdad? Y pues ahorita hay que pensar en reciclar. Entonces yo he estado comprando estos paquetes que está manejando Oriflame también para los cabones. Para lavar las manos. Y me han gustado porque siento que te rinde bastante. Aparte te sale más económico. Y este shampoo a mí la verdad me encantó. Me ha ayudado mucho con el cabello, la reparación de las puntas. Porque bueno, como puedes ver, pues tengo decolorado el cabello. Entonces se maltrata. Aunque te pongas lo que te pongas al momento de que te pintan el pelo, pues se te maltrata, ¿verdad? Entonces este shampoo con todo el tratamiento de acondicionador y la mascarilla. Me pongo los tres. Y de verdad que desde la primera aplicación yo vi una diferencia. O sea, me encanta esta línea. Y aparte recuerda que toda esta línea Duology es clínicamente probada para tratar el cabello. Entonces bueno, también tenemos por ahí una línea para la caída de cabello. Un exfoliante que también me gusta mucho porque te saca todas las impurezas que puedas traer en tu cabello. Aceites, tratamientos, todo lo que te hayas puesto. Y te queda el pelo súper limpio. Entonces ya cuando te pones los tratamientos después de ponerte el exfoliante siento que te hacen mejor efecto. Y bueno, pues ahorita tenemos en especial y de lanzamiento este nuevo rellena. Así que aprovechalo porque de verdad que si no has probado el shampoo, también desde la primera aplicación vas a ver cómo tu cabello te queda súper suavecito. Y bueno, miren, por aquí me pedí esta paletita para hacer mezclas que viene por ahí en el catálogo de socias. Me gusta porque déjenme les platico que bueno, nosotros en mi negocio hacemos videos para uñas acrílicas. Entonces bueno, me gusta para hacer lo que son las mezclas de geles y demás. Pero también te sirve para poner lo que son las cremas humectantes cuando vas a hacer alguna demostración o algo así. Este te sirve para hacer ese tipo de cosas. También para mezclar maquillajes, labiales o lo que tú quieras hacer. Este me encantó y está súper económico ahí en el catálogo de socios. Así que bueno, pues si a ti te interesa o le das algún uso, de verdad que sí te lo recomiendo porque te digo, está súper barata y te sirve para muchas cosas. Y bueno, algunas novedades que nos vamos a encontrar en este catálogo es por ejemplo, esta diadema para el cabello. Que sirve por ejemplo para hacerte tu skin care o maquillarte o lo que sea que tú te quieras hacer en la cara. Ponerte alguna mascarilla o algo así. Y déjenme se las abro. Se me hizo muy linda porque la verdad es que yo sí las uso mucho también para hacer mis videos tutoriales y todo eso. Entonces mira, tiene su moñito aquí y está súper suavecita. Se siente muy rica al tacto, muy suavecita. Como si fuera una cobijita, no sé. Entonces bueno, pues esta es alguna de las novedades que viene en este catálogo. Digo, si tú acostumbras a hacer ese tipo de tratamientos, yo creo que te va a gustar. Otro lanzamiento que tenemos para los pequeñines de la casa es este set que es de aroma mandarina con pan de jengibre. Venía en edición especial por la Rosca de Reyes. Y déjame te comparto que huele muy rico. Yo se lo compré a mi niño que bueno, pues es un bebé, pero ya me gusta que ande como bien perfumado. Y pues tenía yo como que el pendiente de que oliera mucho a lo mejor a fragancia de niña. Pero no, fíjate que se me hizo pues muy unisex porque es un aroma como cítrico, pero súper suavecito que huele muy rico. Entonces bueno, viene de su colonia lo que es este que es un jaboncito para el cuerpo y champú para el pelo y jabón para el cuerpo también en barra, ¿verdad? Entonces bueno, este set lo puedes encontrar en el catálogo de socias a un mejor precio. Pero pues también podías pedir esta que es como una manita como para tallarles el cuerpo. Déjenme la abro. Siento que a los niños les va a encantar, mira. Y creo que me la va a quitar mi niña más grande cuando la vea. Y aparte pues siento que es como un títere que puedes estar ahí jugando con ellos. Si tus niños son de esos que batallas para que se bañen, pues este te puede servir también como diversión. Y pues está muy suavecito, la verdad, al tacto. La verdad que se los recomiendo, se me hace muy lindo. Bueno, oigan, y no me aguanté y llegando a mi caja lo primero que probé fueron estas bellezas que son los labiales nuevos mate, este pues de esta línea que no se corre, este que bueno salieron nuevos colores y moría por estrenarlos. Pues ahorita de hecho estoy estrenando uno. Déjame te los pongo aquí en la mano para que veas los tonos. ¡Ay! Están hermosos. Y aparte que no se corren y eso me encanta. Mira, ¡ay! Este está precioso. Me encantó este tono. Este viene siendo el color Supreme Red. Luego, este que es un poquito más clarito. Vamos a aplicarlo por aquí. ¡Ay! Que está hermoso este también. Me encantaron los tonos. Mira que elegí. Este es como un color entre nude, pero como rosita. Está como medio extraño el color, pero está súper bonito. Este se llama April Blush. Luego está este que se ve como moradito, que bueno, pedí otro de otra línea de aquí mismo de Oriflame, que también me gustó bastante, que era así como este colorcito. Y dije yo, bueno, si sale otro tengo que pedir, porque me gustó. Yo nunca había usado este tono así como medio, ¿cómo les digo? Es como rosa, pero como lila, no sé. Es un color raro y hasta que una vez lo probé uno similar y me encantó. Y dije, ¡ay! Me gustó mucho cómo me queda este color. Este se llama Ashley Maui. Y este que es el más como oscuro, como picante, como terracota. Me encantó también. Mira, ¡ay! Nada más que aquí como que no veo bien y no le atino. Pero mira qué hermoso tono. Yo traigo este, el más enchiladito, que es como un naranja, pero así como más pegándole a terracota. Este último es el tono, déjame te digo, Es el Soft Cherry. Mira qué hermosos colores. Están hermosos. Te digo, yo traigo el primero. Como quiera te voy a dejar todos los códigos aquí abajito en la descripción del video. También ahí te voy a dejar mis redes sociales. Qué lindo se ven. Y aparte que son mate y son intransferibles. Así que bueno, pues estos son cuatro de los diez colores que tenemos de lanzamiento. Así que no te los pierdas porque la verdad que valen la pena. Por ahí les voy a dejar un videíto corto también, aplicándome los colores para que ya los veas todos puestos. ¿Sale? Y finalmente, chan, chan, chan. Bueno, recuerden que aquí en Oriflame siempre tenemos productos que pues ahora sí que están en promoción. Y pues para mí son un regalo por el hecho de que nosotros pues somos constantes en nuestros pedidos. La verdad es que a comparación de cualquier otra empresa, Oriflame es la única que te da estos. Pues ahora sí que a veces son regalos, a veces son promociones. Porque la verdad, mira, ni panini grill por hacer pedido de 100 puntos en el catálogo pasado y hacer 100 en este por 99.90 me llegó esta panini grill. La verdad es que yo ya me había sacado una anteriormente hace un tiempo que salió y me encantó sobre todo para tostar panes. Entonces bueno, nosotros aquí pues comemos de repente mucha pasta y pues ahí en la pasta pues acompañamos con el panecito tostado. Y este está buenísimo para tostar los panes, también para hacer los hot dogs. Este, bueno, para muchas cosas, ¿verdad? Ese es un ejemplo, déjenme la abro para hacer los sándwiches, también para el lonche de los niños. Y bueno, viene bien selladita como debe de ser, pero déjenme la saco. A todas las personas que ya me están siguiendo, les agradezco bastante. Este, pues también cuando me regalan un like, de verdad que me ayudan mucho. Este, y pues si tú todavía no lo haces, sígueme por favor por aquí y también aquí en la descripción tengo mis otras redes sociales. Tengo TikTok, tengo Instagram, Facebook y por allá también publico pues fotos y videos también. Más información acerca de todo lo que son los productos de Oriplein y pues en general productos de belleza. Así que pues muchas gracias por suscribirte, agradezco de verdad también bastante sus comentarios, de verdad. Y este, bueno, pues aquí está ya lo que es la Panini Grill. Mira qué linda, está a muy buen tamaño. Y bueno, pues la otra que yo tenía era negra, pero yo la voy a cambiar por esta porque me gustó más este color. Y mira, qué linda está. Entonces, bueno, pues como te digo, acá trae lo que es su enchufe. Y pues te digo, aparte calienta, bueno, la que yo tengo calienta súper rápido. O sea, rapidísimo, de verdad, que si te quedas por ahí de repente sin gas, pues también es de gran ayuda, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta es la Panini Grill para las personas que hicieron pedido de 100 puntos en el catálogo pasado. Todavía están a tiempo de pedirla. Así que no te pierdas esta súper promoción. Y bueno, hasta aquí mi unboxing. Espero les haya gustado. Disculpen que ahora haya estado en este fondo un poquito más oscuro de lo normal. Pero prácticamente, bueno, me tengo que andar escondiendo de mi bebé. Por ahí ya les he platicado que tengo un bebé. Entonces, se duerme y tengo que aprovechar algún rincón lejano y silencioso para poder grabar mis videos. Para que no se despierta porque ya despertándose definitivamente no me deja hacer nada, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí estamos. Por ahí les dejo, como les dije en la descripción, todo lo que les estuve mostrando. Si tú te quieres inscribir a Oriflame, también aquí en la descripción te dejo un link para que tú misma, tú mismo, te suscribas. Y una servidora te estaría atendiendo con mucho gusto. Y, pues, si alguien te compartió este video, pues dile que a ti te interesa ser parte de Oriflame y empezar a ahorrar y recibir tus productos hasta la comodidad de tu casa desde ya. Así que, bueno, pues, muchas gracias por verme. Nos vemos en el que sigue. Por ahí les debo, pues, todos los que son los videítos de los labiales y algunas cositas que les voy a estar por ahí compartiendo. Este, pues, sobre todo en las historias y aquí en los shorts de YouTube. Así que, nos vemos. Hasta luego. Bye.